así es aquí continuamos con otro vídeo más gracias por estarnos acompañando y como usted lo vio y es testigo en el vídeo anterior estuardo retó a las tres hipotas y ahora bien mire ramón como de chambrosa yo la red gracias tiene porque yo le puedo cantar todo repertorio de bronco pero mejor porque no hacemos algo porque no mejor vengan ustedes y mejor yo les digo sígueme te sigo mami que no vamos vamos a mariela al diablo lo nuestro bien así que te voy a andar rogando ni que estuviera tan buena ojalá que te mueras que todo sé que no debo de arte pero es imposible que no le chingue la vida pronto una persona que la señora estuardo le tiene competencia ahorita el problema que no una mujer el problema no es el problema el problema o las hipotas cabal vaya usted es que esa es la misión de estuardo enamorarlas y ustedes rechazarlas hasta mientras no no se dan no caigan en la carratel porque tarde o temprano va a caer rendidita y a los pies de él hay las tres pendientes imagínese como ya en las patas entonces le tiró pesado así como de nombre no enamoré de la hombre tal vez así entonces si le quiere que le tienen pareja tiene el aventurero yo soy el aventurero me gusta agarrar parejo pero no le va a pegar muy duro y si no me acuerdo no me acuerdo ahorita con esto ahorita que hizo esto la rosa me acordé que dice se quedó tu olor bien buenos olores por decirle yo solo recuerdo que estaba solita todo el mundo loco con mi cinturita y como hablaron de cintura un elefante se que pasó pues importa si se me pega voy a darle receta y receta pero que mire sabes que si ella se pega y si yo me pego entonces yo le digo si te pego cuernos te pido perdón que mejor que el corazón ay no va vamos después vamos a recordarlo este ay yo no soy una loba jajajaja no voy a comer es una cualquiera con cuatro cervezas con cualquiera se acuesta quiero ver quiero ver tiene la genialidad a ver si es verdad se pone a contar de quiero ver con cuatro con cinco todavía ayúdanos a mi yo me voy a poner juego a mi también en mi vida en mi vida en mi vida en mi vida y si no es de ella también es mía sabes que Ramón ajá ella no era así ella no era así no sé quién la daño fue René y Juan Juan y este y cuál Juan pues Juan el músico como que dice suban los ratones suban los ratones suban los ratones suban los ratones suban los mangos suban los mangos para que vienen ya los ratones suban los mangos pero si ella me dice que suban los ratones para que encienda los motores dice entonces pero como todos sabemos que para que haya motores entonces a ella le gusta la gasolina y no 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 yo creo que le cano a estuardo si es que se le olvidan a una estuardo porque ya sabemos va si estuardo vamos le pues si dile duro duro ay la esta cantando lo que hace al soltero con cerebro sería el dos que esté bueno vale tercero y que de paso tenga buen humor así esas canciones creo que vamos a leer el 2022 porque no las he escuchado estas hipotas vienen y comienzan a estar a decir esas cosas oiga a mi yo les tengo dos canciones que responder la primera es soy soltero y hago lo que quiero soy soltero y la otra que lindo es ser soltero te quedo grande la yegua y que llevo a vos yo creo que ya suficiente muchachos porque la ultima la ultima ahí viene la bruja caramba cual de todas vos si ajá porque vos te haciéndole el favor cual es la otra muchachos cual 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 es la otra de la paquita una de la paquita y solo la rata y mire aquí se les puede sacar algo mire como estas dos hipotas mire con cual chiquitita pero grandota mire ajá chiquitita pero grandota porque no seguimos ahí porque si mejor vamos a seguir pero vamos a seguir caminando porque aquí está bonito fíjate pero ya me trajo la llave para que venderme la moto pues ah este si como si yo la llave un solo este se iba a ir la moto me sirve no ya viene ella venja la encontró venja va que allá la había dejado en la moto va vaya pero para que vea que si anda tranquilo usted porque fíjate que ayer cuando había perdido mi cartera yo andaba hasta que me avisaron que en la casa la había dejado me quedé tranquilo esta que ahorita mi mentalidad anda aquí como digamos por por jupiter ah por jupiter llegando a marte estoy casi llegando a marte por lo que veo que es nuestro planeta si gracias papito lindo yo siento que se lo voy a pagar primero dios ahi esta gracias también viejo porque aquí andamos el liquido ya es hora de almuerzo gran ilusion agarre este chicle que esta despegando que tenia ya no tiene nada hagame un favor mariela cierrenme el cipet el cipet uno, dos, tres en serio saludar a todos los amigos suscriptores que se la estan pasando bonito con nuestras locuras y decirles también que ahorita vamos para un lugar super especial que los acaba de mencionar ayer dicen que vamos para el estadio azteca si no se han dado cuenta el estadio azteca esta en México si si bien en México esta porque ahí canta Vicente yo canto con el ahi y entonces ya ya estamos llegando entonces cerquita estamos ahorita si esta cortando la cancilla si esta cortando la cancilla si esta cortando la cancilla si eso eso que tenia pena pero no te dijeron que la Rosana se puede si cuando esta en el cuarto de ella la vienan como es como que chintalala hey hablando de chintalala que ando chinta que dice echamos un juego de chinta no 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 ando chinta pero no ando chirolón con una piedra como sabe que ella en el cuarto pasa cantando es que solo en el cuarto le digo canciones ricas y solo en mi cuarto por la madrugada mi alma reclama es que le iba a decir pero lo que pasa es que lo que reclama es otra cosa si pues si pote es que yo solo quiero ando chinta de advera anda chinta anda chinta anda chinta si pero no ando el chirolón creo si podemos hallar este una piedrita cantele 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 en pocas palabras, no hija, es que mire le voy a decir algo, no solamente los hombres andan corvos porque hay hombres que no andan corvos, como ejemplo don Ramón, yo salto pecho por estos hombres si, es que ya los dejamos en la casa, oiga bien Ramón, quiere decir que ella no es mujer porque no ande el comal el comal no puede andar todo el día mamá, va tampoco el corvo, el verbo cuando va a salir chivo, va cuando va a salir, no todo el día pues vuelve usted como el corvo ay yo Roxana, yo creo que con Estuardo no le va a ganar no, con Estuardo no a veces conseguirle uno que mire, aquí está bonito como para para qué? no sé, como para para explotar o qué? para jugar al escondelero no, que nos desviamos del camino y ahora es el camino pues es aquí en el camino me encontré vamos a buscarle entonces el camino que es que los que los perdimos fuimos nosotros, el camino ahí sigue si, el camino ahí está, usted es el que va a ir es que el perdido es don Ramón Jenny lo va guiando ah si, está Jenny lo va guiando hasta adelante, va y se ve no, es que ella lo va a ir ey, que es eso, ey, ey el más gay el más gay, dijo tampoco, Ramón no bromea así como vos el más gay, dijo el más gay, dijo el más gay, oye que digo fíjate que si es más gay o no es más gay vamos a verlo, vamos a verlo porque si es más gay ha de ser más gay vamos a sacar lo que es este, la pita de la pulpa o sea, y si es más gay ah, esa es para hacer este, la pita de mezca ajá, por eso y si es más gay ahorita me comunico con Chente yo para que venga a grabar grabé la penca del más gay tu nombre unido al de la Jenny y en jajajajaja todo estaba en silencio pues vean, aquí está lo que es la mata de maguey pero a veces es el propio maguey bien, el propio ahorita está pequeño quien puede sacar lo que es una una hilera de allí sabe cuál es el detalle que usted puede sacar una hilera de él pero cuando él esté seco ahorita todavía no ahorita no tiene flor entonces está está floreando ahorita empieza cuídese los ojos mamita porque tienes pino sí, ya sé pero toda la mata ha hecho una cosa de esas en las pencas no, una vara de esas dice ella yo creo que sí porque hay varias matas pero solo una yo he visto he visto videos como sacan el volado de ahí la bebida el pulque aquí ya sacó la rosa ajá el momento se está conmigo mira que grabando el nombre está allá mira la cara según la van a venir a ver está bien lejos como dice o el gatillo como dice maria dice te amo te amo las ahí no lo entiendo yo lástima 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 te amo lástima lástima que a mí no me ama no puse la demás frase no puse no puse no puse cállate vos esta es hipota van a pensar que nos quieren secuestrar si es hombre si de veras y nosotros si secuestranos secuestranos cosas buenas si comete un delito que valga la pena dice estuardo no de veras estuardo lo dijo jamás haría eso porque a una mujer jamás se le se le hace eso ni tampoco a un hombre porque los hombres tenemos sentimientos si tenemos sentimientos somos seres humanos si somos seres humanos tenemos sentimientos a luchar por la vida si nosotros luchamos por la vida luchamos por el planeta si nosotros luchamos por el planeta también luchamos por la gente que vive en el planeta pero cuál es el planeta el planeta tierra y lo que está arriba del planeta tierra que es la galaxia y allá viene ella y pasen la desgraciada y sale ¿cómo? está a la par pues es alrededor el planeta tierra es como el planeta Marte conmigo y todos los demás oiga bien a Marte conmigo no en serio y porque ahorita es mi bomboleta le digo yo mi bomboleta me acaba de dar una idea porque no nos fabricamos aquí un caso así de como caso cerrado hay bella yo creo que todos son actores de voleibol ajá fuera bueno así me ven tu caso cerrado ¿quién va a ir la doctora? ella tiene que ser bueno lo vamos a averiguar más adelante invitamos a todos los amigos suscriptores que no se despeguen de nuestros videos vamos a hacer consulta médica gratis gratis no todos no saluditos para todos gracias gracias por habernos acompañado nos vemos en un próximo más ¡Gracias!